El sábado 15 de junio, a partir de las 10 y media de la mañana en el gimnasio de la Universidad Nacional, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón tendrá el acto de festejo de su 30 aniversario. En la actividad se espera la participación de muchas personas quienes a lo largo de esas tres décadas apoyaron y siguen colaborando con la institución. Esperan a unas 500 personas. En este 2024, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón celebra su 30 aniversario. 30 años de aporte cultural musical para el desarrollo del cantón, de la región brunca y del país. Muy emocionados de estar celebrando estos 30 años de impacto musical y muy complacidos de invitarlos a todas nuestras actividades. El 15 de junio, a las 10 y 30 de la mañana, en el gimnasio de la Universidad Nacional, estaremos realizando el acto protocolario de celebración. Contaremos con la visita de las autoridades, de las instituciones que nos apoyan, la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación Pública, la Municipalidad de Pérez Celedón y la Asociación de la Escuela de Música. Asimismo, se tendrá la presentación de una orquesta con más de 130 músicos. Además, contaremos con los padres de familia, los estudiantes, exalumnos, exprofesores, profesores. Más de 500 personas estarán ese día y queremos que nos acompañen y disfruten con nosotros. Estamos preparando una orquesta de más de 130 músicos con alumnos y exalumnos y queremos que ustedes sean parte de esa actividad. El sábado 15 de junio, a las 10 y 30 de la mañana, en la Universidad Nacional. Y es que junio es su mes de celebración, por eso se tienen una serie de actividades como recitales y también los conciertos de medio periodo. También como parte de todas las actividades del aniversario, este mes tendremos muchísimos recitales. A partir de este lunes 3 de junio, iniciamos con el recital de piano y así sucesivamente, todos los días prácticamente tenemos recitales diferentes. Pueden buscar toda esa información en nuestras redes sociales de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Y para terminar el mes, el 28 y 29 de junio, tendremos los conciertos de medio periodo en el Teatro BMS a las 6 y 30 pm. Todas las actividades son gratuitas para el disfrute de toda la comunidad. Les esperamos. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón fue fundada en el año 1994 como un proyecto de la Universidad Nacional con el objetivo de brindar oportunidades de formación musical a niños y jóvenes de esta zona. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón